A todas las personas que día a día son acalladas, ocultadas y apartadas de un mundo que todavía nos clasifica en niveles de normalidad, a las que se han temido a sí mismas, a las que han sido rechazadas, pero también a las que llevan la etiqueta diferente con orgullo, y la defienden cada día. Vuestro superpoder es existir. Que nadie os haga invisibles. Antihéroes Hoy he venido aquí a hablaros de Antihéroes, un libro escrito por Iria y Selene, dos autoras españolas, y publicado por Nocturna Ediciones en marzo de 2018. Una cosa que me llamó mucho la atención de este libro fue toda la campaña de marketing que hicieron. Se movieron por redes como si todo lo que sucede aquí fuera real, porque es un libro de fantasía urbana, que sucede en Madrid. Bueno, en verdad sucede en muchas partes del mundo, pero sucede bastante en Madrid. Y ahora voy a hablaros de la obra por puntos. Empecemos por la escritura. Hay algo en la manera de escribir que tienen Iria y Selene que no llega a convencerme, aunque no sé bien lo que es. Pero sí me gusta cómo dan voz a los personajes. Esta obra está narrada en primera persona por cada uno de los antihéroes, que son los protagonistas. Y se esfuerzan en que, abras por donde abras el libro, sepas quién está narrando la historia. Logran poner una voz bastante característica a cada uno de los personajes, y para mí eso es un punto bastante a favor. Porque he leído algunos libros narrados en primera persona por varios personajes, donde sinceramente tenía que volver atrás para averiguar quién estaba narrando, porque realmente no notaba diferencia entre un personaje u otro. Y aquí queda bastante claro, no sólo por cómo está narrado, sino en algunos capítulos, incluso por sólo la estética visual que les han puesto. Lo que sí me parece destacar en los dos libros que he leído de Iria y Selene, pero sobre todo en este, es la historia. Leí un tuit que decía de antihéroes, ¿por qué, si ahora mismo todo está bien, la novela todavía no ha terminado? Creo que eso explica muy bien cómo tratan las historias. Me parecen muy dinámicas. Tienen puntos en los que va subiendo, puntos en los que va bajando la velocidad. Hace que la lectura sea muy amena y muy sencilla. Yo, el libro, este libro, me lo leí en tres días. La historia podría llegar a un punto y terminar ahí, pero lo que siento cuando leo libros de Iria y Selene es que cuando la historia podría haber terminado, vas más o menos por la mitad del libro. Me gusta mucho eso, porque está lleno de puntos de giro. Algo empieza aquí y sigue y termina aquí. Pero hay muchísimos momentos de la historia. O sea, la historia podría ser perfectamente divisible en lo que pasa en este escenario, lo que pasa en este escenario o lo que pasa en distintos momentos. Y eso es algo que a mí me llama mucho de la historia. Hace que me resulte bastante interesante a la hora de leer. Este libro va sobre personas con poderes. O bueno, por lo menos con un poder, cada una. Que no los han utilizado especialmente bien. Y el gobierno, pues, les quiere tener controlados. Pero ellos no quieren estar controlados. No quieren estar encerrados. Y lo que hacen es, pues, un plan de fuga. De aquel sitio al que los han llevado. Y esto nos lleva a hablar del siguiente punto, que son los personajes. Los personajes son realmente lo especial de esta historia. Lo que la hace algo realmente interesante de leer. Porque son personas muy dispares, que algunas no se llevan bien, pero que se ven forzadas a trabajar en conjunto para conseguir el objetivo común, que es salir del sitio en el que están encerrados. Como ya he dicho, los personajes tienen rasgos bastante distintivos a la hora de leerlos. Pero eso también es porque son personajes bastante distintos. Son personas que cada una piensa de una manera y se expresa de una manera. Y cada una tiene su historia detrás. Otra peculiaridad que tienen estos personajes es la que nos lleva al siguiente punto, que es la representación. Y este punto es, creo que, el punto estrella de este libro. Te puede gustar o no la historia, te pueden gustar o no los personajes, pero algo que es absolutamente innegable es que a nivel de representación este libro es brillante. Las autoras miran el mundo y lo ven como es. Lo ven diverso. Ya no se trata de representar ciertos personajes porque te apetece, o según algunas personas incluso por cubrir cuotas, sino porque es que realmente miras alrededor y hay personas de todo tipo, de todo tipo de físicos, de todo tipo de orientaciones sexuales, de todo tipo de identidades género, de todo tipo de, en fin, diferentes. Lo tienen muy claro y lo dejan muy patente en este libro con cada uno de los personajes que refleja muy bien la diversidad, por lo menos a nivel racial y del colectivo LGTB. En este libro hay personajes homosexuales, hay personajes bi, hay personajes trans. Y no todos los personajes son blancos. Esto es algo que mucha gente realmente no tiene en cuenta a la hora de leer o a la hora de escribir un libro. Incluso a la hora de vivir, mucha gente tiene grupos sociales que no son muy diversos. En mi vida esto se lleva con una frase que me decía mucho mi madre, que es Dios los cría y ellos se juntan. Hay grupos muy normativos y grupos muy poco normativos y la gente que es poco normativa tiende a juntarse con ellos. Hay gente que dice, es que yo no veo a tantas personas LGTB en el mundo. Pero las personas LGTB terminamos rodeándonos de gente de tal manera en la que miramos el mundo alrededor y pensamos ¿cómo alguien se puede relacionar con tanta gente cis hetero? Porque en mi vida no la hay. Este libro es un Dios los cría y ellos se juntan. Se juntan forzadamente porque el gobierno los quiere recluir, pero bueno, ya leedlo y ved cómo va. Las conclusiones que saco son, por mí, este libro tendría que leerlo todo el mundo. Por una razón o por otra, este libro tendrían que leerlo. Independientemente de que sea lo que le guste a esa persona, yo necesito que este libro lo lea la gente. Por eso os estoy haciendo una videoreseña, porque quiero que este libro lo lea la gente. Quiero que este libro se conozca y se difunda. Creo que es muy importante. Creo que en verdad no somos conscientes de lo que significa, de lo mucho que significa que antihéroes existan. Este libro se lo recomiendo a cualquier persona que quiera leer representación en un libro, especialmente a las personas que queremos vernos representadas. Si eres del colectivo LGTB, léete este libro porque necesitas leer este libro, te va a hacer bien leerlo. Y creo que es muy importante tener libros que nos representen y nos haga sentir bien leerlos. También, pues, obviamente si te gusta la fantasía y si quieres leer algo fuera de Los superhéroes están todos en Estados Unidos y en Inglaterra, este es claramente tu libro. ¿Quieres divertirte leyendo algo que esté ambientado en España? ¿Quieres leer algo que haga bromas sobre cosas que tú conoces? Este es tu libro. Pero en general, para todo el mundo, lee de este libro. Si te ha gustado y crees, como yo, que este libro tiene que leerlo todo el mundo, por favor, difúndelo. Y si te gusta lo que hago, tienes en la caja de descripción link a mi Ko-fi y a mi PayPal para apoyarme económicamente y así ayudar a que pueda seguir haciendo todo esto que me encanta. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!